¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Guarquito! ¿Dónde están Guarquito? Hay que tocarle el fusil Hay que invocarlo Y salieron al tiro ¡Qué gracia! Espera, mirame, ahí recién hecone ¡No, recién hecone al barco! ¡Y ahí! Yo voy a manejar No, claro que hay que hacer No lo aguardó en seguida No, creo le aguardó en seguida